Conciencia en el amor no te harás urbano De ver a Dios que yo como hecha hasta la basura Mi corazón, lo que te doy Tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar